Bueno, estamos sufriendo una demanda muy elevada que no podemos llegar a cubrir en algunos casos porque nuestros proveedores no pueden entregarnos. La semana pasada, antes del feriado largo, tuvimos una demanda muy alta y ahí quebramos stock la mayoría de las farmacias. Recibimos un pedido muy chiquito, pero lamentablemente hoy te puedo decir que no tenemos. En algunas farmacias hay porque han acopiado bastante y tienen. Así que que vayan a la farmacia, pero sí tenemos la confirmación que entre el lunes a la tarde y martes a la mañana llega un lote bastante grande de una marca nueva, alternativa, la marca más conocida que va a llegar a la farmacia en una cantidad bastante considerable. ¿Qué pasa con la gente cuando viene a la farmacia? ¿Buscan las principales marcas? ¿Pregunta al farmacéutico qué puede utilizar en caso de que no haya esta? Sí, al principio solamente quería la marca tradicional que conocemos todos. Ya después solamente te piden que haya repelente, nada más. No importa la marca. Sí le dan bolilla al color porque el color verde es el más buscado que es el extra duración. Y después el naranja que es el que tenés que reponértelo bastante cada dos o tres horas. La demanda es constante, es decir, no tenemos picos de demanda excepto a principios de marzo. Cuando la vacuna salió al mercado en diciembre se vacunó una tanda de personas que en la segunda dosis se aplicaba los primeros días de marzo. Ahí sí tuvimos un inconveniente entre los que se colocaban por primera vez y los que tienen la segunda dosis. Hoy te puedo decir que estamos teniendo stock leve pero tenemos stock y la semana que viene las droguerías van a recibir lo que faltó entregar. Así que la farmacia hicimos una lista de espera. Vamos a empezar a vacunar también. Todos estos son primera dosis. Así que bueno, venimos constantes vacunando. Sí, bueno, las consultas son muchas. Se hacen en la farmacia generalmente. Ahí lo que vemos y le pedimos es una receta médica. Se vacuna entre 4 y 60 años. No hay ningún inconveniente. Más de 60 hay que confirmarlo con el médico. Y a partir de ahí, sí, el que tuvo dengue se tiene que vacunar. Eso sí, para evitar la reinfección y las complicaciones que yo llevo.